¿Cómo vamos de tiempo, Colinas? Bueno, vamos con la última. Que se necesita más dinamita. 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 Que se necesita más violencia. ¡Gracias! Es el chanchi, el llenado a la conclusión La violencia, la solución Provocando al personal Ya veremos que pide más, más, más y más ¡Violencia! ¡Oye, oye, oye! Y si no con mis colegas le haremos a cualquier militar Nos lo gastaremos de paz en paz Paterraremos a un nacional Siempre violencia hasta el final He llegado a la conclusión La violencia, la solución Provocando al personal Ya veremos que pide más, más, más y más ¡Violencia! ¡O cual sea violencia! ¡Oye, oye! ¡O cual sea violencia! ¡O cual sea violencia! Ya eres de casa Sin un puto duro No tienes trabajo Y ganas de currar Si tienes algo No tienes que sentar Pues la calle está todo muy mal Me sudan a apoyar a la red Yo me pongo A dar felicidad Fue llegado a la conclusión Fue labrar es muy jarrón Fue Felipe fue un ladrón Y yo solo me cago en Dios En Dios, en Dios, en tu putaría Hasta la próxima Gracias, Chanchi Opa, Baracaldo, revienta ¡Ay!